Buenas a todos, por aquí andamos en un pequeño vídeo en lo que será el anexo del bloqueo de diferencial que teníamos pendientes un par de cosillas. Las voy a explicar así en modo breve. Creo que es más digerible que hacer vídeos extensos, aunque bueno, diminutos tampoco se pueden asimilar muy bien las cosas, pero bueno, este va a ser cortito porque nos quedaban un par de cosillas que vamos a comentar. De fondo tenemos lo que es R-Factor 2, en este caso, y bueno, comentar, teníamos el Stirling Look, que bueno, no sé si va relacionado mucho con el bloqueo diferencial en sí, lo que es el funcionamiento de un bloqueo diferencial, pero bueno, está ahí esa acción, la explico. Y luego tenemos el Pump, que es la bomba, que es lo que nos quedaba por ver. Luego Power, Coast y Preload, ya sabemos que era la potencia, la inercia y la precarga. En todos los simuladores va a ser igual, o sea, el concepto de un diferencial es ese, a partir de ahí es solo aplicarlo. En el caso de Assetto Corsa tenemos la aceleración y desaceleración, o sea, la potencia y la inercia, lo que sería. Entonces, bueno, explico. Pump, que es la bomba, va a ser la encargada de dar esa potencia y los valores más cercanos al 100%, bueno, el 100% por ejemplo va a ser lo que habíamos comentado anteriormente, es un eje rígido y la potencia la va a aplicar igual a las dos ruedas. Los valores más cercanos al 0 lo que va a hacer es que esa potencia va a transmitir a la rueda que tenga más tracción. Esa es la finalidad de la bomba, no hay más. Y lo de Street Look, que, bueno, no sé si tiene que ver mucho, pero bueno, está aplicable en lo que es el apartado del bloqueo diferencial, es simplemente el bloqueo del volante, de los grados. ¿Qué es esto? Bueno, volvemos a saber que un giro, los grados que le pongamos, va a ser cuando te va a bloquear la dirección y por mucho que gires, pues no va a girar más el coche. Esto es que cada uno, como siempre, a gustos. A gustos, bueno, lo que quieras aplicar, ya sabemos, entonces es muy fácil, es las curvas cerradas, por ejemplo, lo que quieras aplicar el bloqueo de dirección, si es ya tu forma de conducir, si lo quieres girar brusco que bloquee y trazar esa curva, bueno, eso ya es, como digo, a gusto del piloto. Y en esta parte de lo que es bloqueo diferencial, ya lo tenemos definido, ya digo que para todos los simuladores va a ser igual, el concepto es para todos el mismo, o sea que no va a haber ningún problema. Y bueno, pues en los siguientes vídeos, pues ya cogemos otra parte de lo que son los setups, vamos a ir poco a poco, o sea que, igual el siguiente vídeo es un poco de conceptos, aunque muchos o casi todos ya sabréis los conceptos, pero bueno, los explico porque siempre hay gente que empieza o tiene curiosidad, y bueno, no nos da de más, pues volverlos a repasar un poquito. Espero que os haya gustado y aquí os dejo lo que es el anexo que nos quedaba del bloqueo diferencial. Un saludo y nos vemos en la próxima.